El aprendizaje social y emocional para la disciplina consciente. Kindergarten a grado 2, episodio 6. Estas presentadoras no están endosadas por la disciplina consciente como entrenadoras. Simplemente estamos compartiendo las prácticas útiles de nuestras escuelas y los recursos gratuitos que la disciplina consciente provee para el mejoramiento de todos. Por favor visite www.consciousdiscipline.com para más información y materiales. Introducción. Empecemos. Cada episodio seguirá el mismo orden para promover la seguridad a través de la consistencia. Primero, habrá una introducción. Segundo, haremos nuestra hora de cuentos. Después, haremos nuestras preguntas para pensar. Cuarto, habrá un ritual de seguridad. Y para terminar, haremos nuestros buenos deseos. Introducción. Respiremos. Bienvenidos. Nos alegra que tú estés aquí. Primero, voy a pedir que te pongas de pie o mantente sentado, pero alto y derecho. Ahora, estira los brazos delante de ti. Aprieta la carita y sube los hombros hacia tus orejas y aprieta los puños bien fuerte. Respira profundamente por la nariz. Ahora, exhala por la boca y relaja tus músculos y suelta todo el estrés y tensión de tu cuerpo a la vez con tu respiración. La decisión de Schubert La decisión de Schubert por Dr. Becky A. Bailey, ilustrado por James Hercock Viva, viva, que curioso día. Viva, viva, amo jugar todo el día. Schubert canta mientras juega con los juguetes en su cuarto. Es la hora de vestirte para la escuela, la mamá de Schubert, Sarah, grita desde la cocina. Schubert sigue jugando y canta su canción. Viva, viva, que glorioso día. Viva, viva, amo jugar todo el día. Pronto, Sarah asoma su cabeza en el cuarto de Schubert para ver su progreso. Lo ve en ropa interior, jugando en el piso. Ella respira profundamente y se enfoca en lo que quiere que haga. Ella dice con emoción, Schubert, tú puedes decidir. Puedes ponerte la camiseta azul con la S o puedes ponerte la camiseta verde con la S. ¿Cuál escoges hoy? La camiseta azul con la S, responde Schubert, bien por ti. Entonces es la azul, dice la mamá de Schubert mientras le pasa la camiseta azul. Mientras se pone su camiseta, Schubert empieza a cantar una canción acerca de todo tipo de palabras que empiezan con la letra S. S es de Schubert. Schubert empieza con la S. S es de Sophie. Sophie empieza con la S. S es de Simpático. Simpático empieza con la S. Entonces Schubert empieza a hacer caras simpáticas en el espejo. Después Sarah asoma su cabeza en su cuarto para ver el progreso. Ella lo ve haciendo caras simpáticas en el espejo. Ella se acerca a Schubert y hace una cara simpática también. Schubert le ve y se ríe y ella le dice, Puedes ponerte estos pantalones con las bolsas por delante o estos pantalones por las bolsas por atrás. ¿Qué pantalones prefieres ponerte hoy? Le pregunta Sarah. El que tiene las bolsas por adelante, dice Schubert, puedo llevar mis cosas en mis bolsas delanteras. Estoy segura que es así. Sonríe la mamá de Schubert mientras sale del cuarto. Schubert se pone los pantalones y empieza a pensar en todas las cosas que puede poner en sus bolsas delanteras. Empieza a cantar y bailar. Canicas en mis bolsas delanteras. Elefantes no van a caber. Dinero en mis bolsas delanteras. Árboles no van a caber. Sarah se asoma y se ve a Schubert bailando y cantando. Camina cerca de él y se espera para que haga contacto visual con él, ella. Entonces ella le dice, Schubert, tú puedes decidir. Puedes usar calcetines altos o calcetines bajitos. ¿Cuáles prefieres? Schubert escoge los calcetines altos. Sarah espera a que Schubert empiece a ponerse los calcetines para salir del cuarto. Schubert empieza a pensar en alto y bajo y empieza a cantar. Una vez más, Sarah se asoma en el cuarto para chequear el progreso. Él ya está vestido y listo para la escuela. Lo lograste, Sarah le dice. Te pusiste tu camiseta azul, tus pantalones con bolsas delanteras y tus calcetines altos. Bien por ti, lo lograste. Schubert irradia orgullo mientras se va a la escuela con su hermana Sophie. Su maestra, la señorita Bookbinder, lo saluda en la escuela. Ella lleva un delantal con fotos en él. Su cara se ilumina cuando ve a Schubert. La señorita Bookbinder dice, Buenos días, Schubert. Puedes elegir esta mañana. ¿Quieres un palmada de cinco, un abrazo de meñiques o un abrazo de serpiente? Él decide un abrazo de serpiente. En la clase, Schubert ve a Gran Benny, el escarabajo, sentado desconcertado, en frente de una montaña de libros. ¿Qué pasó? Él pregunta. No puedo hacerlo. Tengo un tiradero de libros que poner en los libreros, suspira Gran Benny. No te preocupes, compañero, Schubert le dice con acento. Tú puedes con esto. Solo divídelo en decisiones. Fíjate, siempre tienes opciones. Puedes empezar con este montón de aquí o con aquel de allá, Schubert le dice. ¿Con cuál vas a empezar? Gran Benny recoge un montón y empieza a ordenarlos con facilidad. Gran Benny botella y ve a las hormigas trillizas discutiendo. Él dice, esperen, tiene opciones. Pueden trabajar juntas para resolver sus problemas o pueden pedir ayuda. ¿Qué prefieren, resolver o pedir ayuda? Ayuda responden al unísono. Con gusto, dice Gran Benny. Con gusto las ayudo. Schubert ve a sus amigos teniendo éxito y empieza a cantar su canción. Viva, viva, es un glorioso día. Viva, viva, tuve éxito todo el día. Viva, viva, cuando perdí mi camino, opciones me ayudaron a saber qué decir o hacer. Preguntas para pensar. La decisión de Schubert. La mamá de Schubert le ofrece muchas opciones en la mañana para ayudarle a prepararse para el día. ¿Cuáles decisiones haces tú en la mañana? Esta mañana yo decidí qué ropa me iba a poner, qué comida iba a desayunar y a dónde me iba a sentar para hacer mi trabajo. Siempre tenemos la opción de ser amable o grosero. ¿Cuáles son algunas maneras en que puedes ser amable en vez de grosero? Piensa en tu familia y en tu comunidad también. Como Big Benny, puede ser que tengas que limpiar y te sientes muy abrumado. Tú lo puedes hacer. Solo hazlo pedazo por pedazo usando tus decisiones. Ritual de seguridad. Actividad de conexión. Rápidamente busca a un adulto o a una persona segura donde estás para hacer este ritual de seguridad ahorita. Les daré cinco segundos. Ahora. ¿Listos? Bueno, pónganse de pie y pónganse cara a cara y mírense a los ojos. Ahora vamos a hacer el canto de familia escolar juntos. Sigue las direcciones en la imagen y después repitan lo que yo diga. FAMILIA ESCOLAR FAMILIA ESCOLAR Me estiro. Me agacho. Sonrío a mis amigos y familia alrededor. Yo te veo a ti. Tú me ves a mí. Y juntos somos un FAMILY. FAMILY. UN BUEN DESEO Ritual de buen deseo. Primero, cubre tu corazón con tus dos manos. Inhala profundamente. Pausa y dibuja algo que es precioso para ti en tu mente. Exhala a la misma vez que abres tus brazos y envía todos tus pensamientos preciosos y amorosos a la persona que le estás deseando lo mejor. Para más información sobre apoyos sociales y emocionales, por favor visite nuestra página de web de BCPS usando el enlace mostrado en la pantalla. Nos vemos la próxima vez y no te olvides de invitar a tu persona segura para unirse con nosotros. Bye, bye.